También quiero aprovechar para decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que ya llegaron alrededor de mil promotores de la Secretaría de Bienestar, mil servidores de la nación para iniciar hoy mismo los censos casa por casa para apoyar a todas las familias afectadas. Todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios, no es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa. Esto para toda la población se les va a ayudar en la construcción, en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron. Ya tenemos 10 mil paquetes para empezar de estos electrodomésticos y vamos a adquirir todos los que sean necesarios. También decirle a la población que nos ayuden en la organización y en mantener el orden, que no se quieran aprovechar los que siempre sacan o buscan sacar provecho personal, que no se les permita y que tengan confianza, que todos van a ser apoyados, que cuentan con nosotros. También decirle a empresarios de todo el sector turístico que acabamos de llevar a cabo una reunión, participó el secretario de Hacienda, el subsecretario de Ingresos, el director del SAT, el subsecretario de Egresos, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores, la gobernadora del Banco de México, la secretaria de Economía. Se van a reunir el día de hoy. Estuvieron también presentes el director de Banobras, el director de Nacional Financiera. Se van a reunir hoy a las cinco de la tarde. Van a invitar a integrantes del sector privado para hacer una propuesta de apoyo al sector turístico de Acapulco. Se va a hacer una revisión de qué empresas turísticas cuentan con seguro. Vamos a hablar con las aseguradoras para que no demoren los trámites. Los que no tienen seguro vamos a buscar la forma de que puedan ser beneficiados con créditos baratos tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo. Vamos a establecer también medidas para que no falte el abasto en materiales de construcción. Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco.